Si acaso dicen que he tenido otros amores Tu no hagas caso pues están en un error Si bien es cierto que hubo otros corazones Al conocerte mi pasado se borró Y es que al mirarme en tus ojitos soñadores Por Dios te juro que he perdido la razón Por eso ven, ven, ven acurrucate Dame permiso de entregarte una ilusión Por eso ven, ven, ven acurrucate Entre mis brazos y sabrás lo que es amor Yo sé que hay muchos que persiguen tu cariño Pero conmigo les cayó la maldición Y más les vale que se vayan derechitos Porque yo soy capaz de todo por tu amor Es que al mirarme en tus ojitos soñadores Por Dios te juro que he perdido la razón Por eso ven, ven, ven acurrucate Dame permiso de entregarte una ilusión Por eso ven, ven, ven acurrucate Entre mis brazos y sabrás lo que es amor Por eso ven, ven, ven acurrucate Dame permiso de entregarte una ilusión Por eso ven, ven, ven acurrucate Entre mis brazos y sabrás lo que es amor Amor Amor